Y ahora presentamos el Radioteatro de las Familias, con la compañía radioteatral de Roberto Blanco, el popular Cambacho Jera. Para dar vida y emoción a la obra original de Rosa Dolores Blanco, titulada... ¡La Pantera no perdona! Queridos amigos de la emoción, la acción y el suspenso, retomemos los últimos instantes vividos en el final del capítulo anterior. La presencia del forastero en la estancia a las dos cruces, desconcertó a Patricia Quirós, la patrona. ¡Es el forastero Victoriano! ¿Qué viene a hacer aquí a la estancia? No sé, pero a Victoriano se le va a ir la mano. Totalmente despreocupado, Rosendo desmonta y avanza hacia el casco de la estancia. Ya cerca de la galería, dice... ¡Buenas y santas! ¡Qué silencioso estatuito! Pero inmediatamente a su saludo, llegó la respuesta y una invitación. ¡Buenas! ¡Y pase! Rosendo ató las riendas en el palenque del patio y subió dos escalones para llegar a la galería, y los ve. ¡Caray! ¡Ande viene a caer! Rosendo ve el rostro firme y duro de Patricia Quirós. ¿Qué quiere aquí? Bueno, la verdad que viene buscando trabajo, pero veo que a mal palo viene por astillas. Rosendo queda impresionado al ver aquellos labios, y mirando fijamente a los ojos de Patricia, dice... Bueno, me alegro de haberlos visto, y será hasta nunca. Se da vuelta para dirigirse a su caballo, pero la voz de Patricia lo detiene. ¡Un momento! ¡Tiene linda voz para mandar! ¿Usted vino por trabajo? Trabajo en las dos cruces es lo que sobra. Se agrandaron los ojos de Victoriano. ¿Qué está diciendo, patroncita? Déjeme que lo saque a punta de facón. ¡Quieto, Victoriano! ¡Es que se me va la mano! ¡Guárdese cuchillo, Victoriano! El mozo busca trabajo, y nosotros lo tenemos. Gracias, moza. ¡A mí no me diga, moza! Y si va a tomar el trabajo, ya puede decirme patrona. ¡Ay, juna! ¡No me diga que lo va a tomar de peón a este gaucho atrevido! ¡Sí, Victoriano! ¡Sí, Victoriano! Este gaucho se queda en la estancia a las dos cruces. Si es que está de acuerdo, ¿se queda? Están mirándose fijamente a los ojos. ¡A usted le hablo, forastero! A mí no me diga, forastero. Y si me va a tomar de peón, ya puede llamarme Rosendo. ¿Vio que es un atrevido, niña? ¡Mírelo al desfachatado! ¡Déjeme que lo ensarte como mortadela bocha, mi niña! ¡Quieto, Victoriano! ¡Es que se me va la mano! ¡Guárdese cuchillo! ¡Con un velorio es suficiente! ¡Velorio! La estancia está de duelo. Hay tristeza y dolor en esta casa. Mi padre murió. No me lo recuerde, niña. Con todo respeto, patrona. La acompaño en el sentimiento. Gracias, Rosendo. Mañana no trabajará. Puede ubicarse en el galpón de la izquierda. Y si tiene hambre, puede ir a la cocina. Gracias, patrona. Y créame, mi sentimiento es sincero. Sin conocer a su padre, siento mucho lo ocurrido. ¡Ay, cuidado! ¡No te pongas a llorar, Laura! ¿Y usted, quién es? Yo soy Victoriano Saturnino, el capatazo. Patricia la observa detenidamente al forastero. Hay en Rosendo un aire de superioridad cuando habla con Victoriano. Mira sus ropas y piensa. ¿De dónde será que viene este gaucho? Tiene buenas ropas. Las botas están algo resecas, pero se ve que son nuevas. El revén que es cabo de plata. Sí, este no es un gaucho cualquiera. Hay un brillo raro en los ojos de Patricia, pero no es la única que tiene pensamientos. También Victoriano piensa. Por ahora, soy el capataz. Pero más después, voy a ser el patrón. De Victoriano va a recibir las órdenes. Puede retirarse nomás. Y recuerde siempre esto. No quiero líos en la estancia. Lo tendré presente. Con su permiso, patrona. ¿Y yo qué soy? ¡Perdurita! Perdone. Con su permiso también. Se aleja Rosendo, llevando su caballo de las riendas. Victoriano dice... Lo veo y no lo creo. Le juro que no la entiendo, niña Patricia. Este gaucho asqueroso nos hizo pasar semejante papelón en el boliche de la Torcaza. Y usted le da trabajo. Yo ya lo iba a clavar en la punta de mi facón como a mortadela bocha. Aquí comienza mi venganza, Victoriano. Muy pronto este gaucho imbécil va a conocer a la Pantera. Y este gaucho idiota, también va a saber que la Pantera no perdona, no perdona, Victoriano. Vamos junto a Cambacho que está acompañando el cuerpo de su patrón. Dos gruesos lagrimones ruedan por las mejillas del noble Correntino al ver rodeado de velas el cuerpo de su querido patrón. Añame, güey, tan buenito que era. Boco le pedía un vale y nunca te decía que no. Pobrecito. Los ojos de Cambacho se detienen en los ojos del patrón. Pero grande, de más, tiene los ojos abiertos. Angélica, yo le voy a cerrar. Angá, capaz que dio la huesuda con la guadaña al hombro y se asustó. Yo le voy a cerrar los ojos. Y Cambacho Ojeda cierra los ojos de su patrón, colocando una moneda en cada ojo para que no se vuelvan a abrir. Bueno, ya está. Pero cuando lo van a llevar a enterrar, yo voy a sacar mi moneda. ¿Sabes, Angélica? Sí, Cambacho. Enseguida no más van a quedar cerrados para siempre. Pobre patrón. Sufrió tanto con su hija. Qué lástima. Buenito, Coe, era el finao. Todo en esta vida tiene sus cosas malas y buenas, Cambacho. Cierto, Coe. Pero lo que a mí me hinca es la patrona. ¿Cómo pa' no va a sentir la muerte del parde? Si hasta el victoriano éste que lloró, con lágrimas de cocodrilo, pero lloró. Y ella, ella que la hija no lloró, ni una lagrimita pronto derramó. Sólo Dios sabe por qué, Cambacho. Sólo Dios. Anga, Dios no permite que algún día yo tenga que sufrir lo que este pobre hombre sufrió con su hija. ¿Qué silencio hay en la estancia? Es que el dolor es así. Entristece y acongoja el alma. ¡Con permiso! El asombro se pintó en el rostro de Cambacho y en los ojos de Angélica. ¡Veina! ¡Qué amigo Rosendo! ¡Pasa así! Mirá, esta guayna se llama Angélica. Gusto en conocerla, Angélica. Gracias, forastero. Mi nombre es Rosendo, Angélica. Y vos y amigo Rosendo, ¿qué ticó es lo que está haciendo aquí? Ya lo ve, amigo. Vine a acompañarlos en esta triste velada. Pero si te llega a ver el victoriano, los muertos van a ser dos. No se preocupe, amigo Cambacho. La patrona me tomó de peón. ¿La patrona? ¡Qué raro! Ella nunca se ocupó de la peonada. Pero como ahora tiró la pata al patrón, capaz que cambia, pues. Pero igual sigue siendo sospechoso. Así que tenés que tenés cuidado. Mirá que la patronita es más peligrosa que mono con navaja. Y no sabe de perdón. Es dura como una piedra. Aquí en el pago todos la conocen por su apodo. La Pantera. Y ese apodo le puso el par de mimo. ¿Eh? ¿Pero qué diablos hacen ustedes? Muy de charleta sobre el cuerpo del patrón. Allá estaba el capataz. Todo vestido de negro. Elegante como para asistir a una fiesta. ¿Vos, Angélica? A la cocina. Sí, capataz. Con su permiso. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Es de la familia? ¿Qué viene a hacer aquí? Y únicamente los de la familia pueden respetar este sagrado momento. Yo vine a acompañar el cuerpo de quien en vida fuera el patrón. Bueno, ya se puede ir entonces. No. Pienso quedarme aquí hasta que el cuerpo sea llevado a su última morada. La pucha que soy lleno de leyes. Pero vos y tu palabrerío ya pueden ir saliendo. Vamos, afuera he dicho. Se equivoca, canejo. ¿Quién es usted para cometer semejante sacrilegio? Soy el capataz. El que manda. Vamos, afuera. No se pase, capataz. Si no quiere morder el polvo. Victoriano dio un salto hacia atrás sacando el cuchillo. Aquí estamos solos. Aquí te achuro, porquería. Momento, capataz. Que nos estás tratando con un manco. Rosendo Peralta ya está con el facón en la mano. Victoriano se le tira encima. Yo te voy a poner la tripa de adorno, canejo. Ya que es muerto. No vengan para este lado. Repeten, puiché. No te voy a achurar. Hijo de una gran perra. Empezó el achurero. No se meta con mi madre, canejo. Mi mamá es una santa. Victoriano pidió a Rosendo donde más le duele. En el amor sacrosanto que el gaucho tiene por la memoria de su madre. Y apura la pelea. Te voy a matar. Te voy a matar, canejo. ¡Añame, mué! Están desacomodando todito al muerto. ¡Juicio! ¡Juicio, puiché! Ya hay unas velas en el suelo. La furia de Victoriano es tremenda. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Niña Patricia! ¡Lo van a tirar al muerto! ¡Te achuro, canejo! ¡Te achuro! Victoriano, Rosendo. Ahí estaba la patrona. ¿Qué significa todo este lío? Te salvó la patrona, gaucho sotreta. ¿Qué significa esta pelea, Rosendo? Yo no soy hombre de andar peleando, patrona. Pero su capataz me agravió. Trató de perra a mi madre. Y para mí, mi mamá es sagrada. Yo le dije a usted que en mi estancia no quiero líos. Y justamente se busca este lugar y este momento para hacerlo. ¡Échelo, niña, échelo! ¡Que se vaya a buscar trabajo a otro lado! ¡Cierre esa boca, Victoriano! Y usted, Rosendo, que sea la última vez. Usted no me va a creer, niña Patricia. Se quería quedar aquí con su tata. Yo lo hice con toda buena intención. Y si es pecado respetar la tradición y las buenas costumbres, ya mismo me voy de la estancia. ¿Qué quiere decir? Que yo solo quise acompañar a este hombre que en vida fuera el patrón. ¿Y por qué? Es una obligación de todo buen cristiano. Y si con eso he ofendido a alguien, no ha de ser de buena gente para que piense, Ancina. ¡Échelo, niña, échelo! ¡Es un gaucho atrevido! Está bien, Rosendo. Puede quedarse todo el tiempo que quiera. Y se lo agradezco. ¡Vamos, Victoriano! ¡Sí, patroncita! ¡Sí, niña Patricia! Patricia Quirós, seguida por Victoriano, llegan a la Galería Grande. ¡No te dejes llevar por el odio, Victoriano! ¡Es que ese gaucho me revienta, patroncita! Y usted sabe que yo soy bravo. Si no fuera por usted, hace rato que lo tenía ensartado en la punta de mi facón, como amortadera bocha. Victoriano, si querés vengarte de ese gaucho, tenés que tener paciencia. No te pongás bruto, de puro rencor nomás. Pero por sobre todas las cosas, no te olvides que aquí no estás solo vos para vengarte. ¡No! ¡En la venganza está usted también, niña Patricia! ¡Eso! ¡No te olvides de mi venganza, Victoriano! En una de esas se va y nos quedamos con las ganas. Sí, niña, como usted diga, patroncita. Pero es que cuando lo veo, se me revuelve el triperío y soy capaz de achurarlo, canejo. Ya llegará la hora, Victoriano. Pero eso sí, lo harás de frente. ¡A lo macho! No como en la pulpería que lo ibas a clavar de a traición. Vos sabés cómo soy yo. No me gustan las agachadas. Sí, patroncita. Sí, mi niña Patricia. Eso, nada de agachada. Pero si ese Rosendo Peralta se me hace loco. ¡Lo ha chulo, niña! ¡Lo ha chulo! ¡Sofrenese, Victoriano! Perdóneme, niña. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo quedé por encargo de su tata. Pa' cuidarla, niña. Pa' cuidarla y nunca abandonarla. ¿Mi padre habló con usted antes de morir? Pero, niña, se murió en mis brazos. Y en la mente de Victoriano nace una idea. Piensa rápidamente. Su padre abrió grande los ojos y me pidió por usted. ¿Y qué le dijo mi padre antes de morir? Victoriano piensa. Aquí le tengo que dar el primer chuzazo. Y secándose las lágrimas, le dice a Patricia. Su tata, su tata me pidió antes de morir muchas cosas. ¿Qué cosas, Victoriano? Me pidió que la cuidara y algo más, niña. ¡Hable, Victoriano! ¡Quiero saberlo todo! Bueno, me recomendó su vida. Dijo, bueno, ay, niña, no sé cómo decirle estas cosas. Me da vergüenza, ¿sabe? ¿Qué le dijo, Victoriano? Bueno, me dijo que si yo podía llegar a su alma. Ay, niña, no es el momento. Más en que después le voy a contar tu esto. Quiero saberlo ahora, Victoriano. ¡Hable! Si usted podía llegar a mi alma, ¿qué? Me casara con usted. Yo, niña, no sé cómo decirle. No, pero hasta me hizo jurar, niña Patricia. ¿Jurar qué? Que yo me iba a casar con usted. Pero yo por usted no siento ningún afecto, salvo esta simple amistad. Y bueno, yo tampoco estoy enamorado de usted. Pero, por su tata, yo hago cualquier cosa. Y le juré. En demás, nunca hay que decir, de esta habla no es de bebé. Es una situación muy delicada. Delicadísima. Y bueno, mi niña, va a hacer lo que usted diga. De mi parte, tratándose de su tata. Y si usted quiere, no sé, nos casamos. Es un tema para pensarlo muy bien, Victoriano. Y lo pensaré. Patricia se aleja. Victoriano hace recorrer su lengua por el contorno de sus labios. Se le llena de saliva la boca. ¡Cayó! ¡Cayó la panderita! ¡Ay, mamita querida! Si ya la estoy saboreando, Canejo. ¡Cayó! ¡Cayó la panderita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta el civil no paro, Canejo! ¡Ja, ja, 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 ja! Victoriano no puede creer lo inteligente que es. ¡Ja, ja, 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 ja! Ella es de una pantera. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero yo, yo soy un tigre para el amor, Canejo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Volvamos junto al cuerpo de don Antonio y sus acompañantes. ¿Quiere tomar unos mates de Rosendo? Pueden ir a la cocina. ¿O si no traemos el mate aquí? La verdad que unos cimarrones no van a caer mal. Me voy a ir hasta la cocina y traigo todito al equipo. No, deja, Cambacho. Yo voy a ir a traer el mate. Pero no, pues. Quedate y conversá con el Rosendo. En una de esas. Cambacho, respeta al patrón. ¡No, y el patrón te quería! Y si te pone de novia se va a alegrar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Jesús! Cambacho sale a la galería y se dirige a la cocina. Entra despreocupadamente. Ya pone una pava bien grandota pronto. Pero en ese momento se da vuelta y aparece ante sus ojos la patanga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamamita! ¿Y esto qué es? ¡Ay, un vampiro, una bruja! ¡Ya me voy! ¡Parece una lobistona! ¡La mamula, Catú! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te asustí, pavo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! A mí no me digas pavo y menos en bote, ¿eh? ¡Vení! ¡Acercate! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí no mato y bien! ¡Corre el lindo viento, ¿sabe? Hace rato que no vi a un buen mozo como vos. ¡Y yo hace rato que no vi a una cara tan julera como la suya! ¡No, mi tiniquitinil miedo, muchacho! ¡La patanga es muy buenita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usted es la famosa curandera del cañadón! ¡Sí, muchacho! ¡Yo vivo solita allá en mi ranchito del cañadón! ¡Ay, gracias por la noticia! ¡Pero no se hubiera molestado! ¡Porque a visitarla no pienso ir! ¡¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo poderes, ¿sabe? ¿Poderes? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también tengo poderes! ¡Cuando como batatasada tengo una potencia! ¡La pucha que sos sucio, camarada! ¡Muchachito! ¡Yo te hablo de poder! ¡Yo tengo poderes para el amor y para la fortuna! ¿Para el amor, Jaime? ¡Sí! ¡Hago gualichos que duran años! ¡Y vos tenés cara de enamorado! ¡Sí, pero a mí las viejas no me gustan, pues! ¡Veo en tus ojos que no tenés china! ¡Y si vos querés, yo pues! ¡No, deje nomás! ¡Usted tiene mucha voluntad, pero tiene mucha ruga! ¡Su congote parece congote de tortuga! ¡Y su cangüesánico parece os hormiguero! ¡Por qué, pa' no se peina! ¡En demás, a mí me gusta la jovencita! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Ya que eso ha arrebatado! ¿O ti crees que estoy inofirta? ¡No, no, no, no! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Te equivocas, muchacho! ¿Y por qué estoy equivocado, doña curandera despeinada? Porque lo que yo te estoy ofreciendo es un gualicho para el amor. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Con ese gualicho! ¡Va a enamorar a la china! ¡Que a vos te guste! ¡Ah, era eso! ¡Por ahí vamos! ¡Dijo Ramos! ¡Ay, yo pensé que usted quería hacer mi guayna! ¡Porque yo con bruja, lubizona y almamula! ¡No me caso! ¡Jú, atatita! ¡Jú, me hirvió el agua! Momentos más tarde, están mateando Camacho, Rosendo y Angélica. ¡Qué raro! La patrona no ha venido ni un momento junto a su padre. La niña es así, dura y sin sentimientos. Parece una pantera. Y ella misma dice que tiene abrojos en el alma y piedras en el corazón. Debe decir nomás, es una mujer y como toda mujer, debe ser tierna. La cuestión cohe que hasta ahora ni una lagrimita derrama. Al despuntar el alba, Camacho y Patricia Quirós salen en busca de un lugar para que descanse el cuerpo del patrón. Al pie de aquella alomada, Camacho. Hay muchos árboles. Es un buen lugar. ¡Vamos, cavaremos la fosa! Patricia indica el lugar y Camacho cava la fosa. Es cerca del mediodía cuando están de regreso. Bueno, Angélica. Lo vamos a preparar al patrón para llevarlo a enterrar. Ya está acabada la fosa. Me voy a despedir del patrón antes que lo tapen. Y de paso voy a recuperar mi moneda. En silencio llevan el cuerpo de don Antonio Quirós. Llegan hasta el lugar donde lo espera la fosa y lo entierran. Patricia ni siquiera bajó del caballo. Solo atinó a mirar. Pero para el asombro de todos los presentes, Rosendo Peralta derrama gruesos lagrimones sobre la tumba del patrón. Es de noche. Un jinete llega hasta la sepultura de don Antonio Quirós. Desmonta. Se acerca a la tumba. Se hace la señal de la cruz. Clava sus rodillas en el suelo. Levanta su frente al cielo y dice... He llegado tarde, Tata. Sabe, he recorrido leguas y leguas para venir a verlo. Pero me quedé estancado ante los ojos de una mujer. Perdón, Tata. De no haber sido por esa mujer, tal vez hubiera llegado a tiempo. Y hubiera podido escuchar de sus labios esas palabras que de ningún hombre escuché en la vida. Por los ojos de Rosendo, cruza la sombra del dolor. Tata, este dolor que siento, nace en el corazón. Y si Patricia no ha llorado por usted, y si Patricia no rezó por usted, su hijo lo va a hacer. Y con el dolor de un hijo que encuentra a su padre y lo pierde, eleva sus plegarias al infinito. Tata Dios, vos que sos dueño del cielo y de la tierra. Vos que pusiste filo en el pico de los cuervos, veneno en el colmillo de las víboras y fuerza en las garras de los tigres. Vos, Tata Dios, que lo dominás tu hito, y que a tu mandado se calma el más macho de los vientos. A vos, Tata Dios, te pido, tené piedad del alma de mi Tata. Tené misericordia, Tata Dios, perdona sus pecados y dale la vida eterna. Te lo pido, Padre Santo, por tu divino Hijo Jesucristo, que es Dios y que junto a vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Rosendo! ¿Qué hace junto a esa tumba? ¡Patrona! ¿Qué hace junto a esa tumba, le he preguntado?